Llevamos dos semanas del inicio del ciclo lectivo con también esta presencialidad en las aulas, a través de grupos, justamente para llevar adelante un protocolo y evitar los contagios. Ya estamos en comunicación con Griselda Dilelo, que es vocal del Consejo General de Educación, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas noches, buenas noches a la audiencia. Queremos saber, bueno, qué balance se hace desde justamente la autoridad educativa, desde el Consejo General de Educación, en torno a cómo ha sido este retorno presencial y también, bueno, cómo ha funcionado este protocolo para evitar los contagios. Bueno, este retorno a la presencialidad fue primero evaluado y lo que nos llevó a una planificación exhaustiva y consciente, responsable y articulado con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Acción Social, donde, entre todos y el Consejo General de Educación, que es el que debe tomar la decisión, se vio la necesidad inminente de que los estudiantes, niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos, estén en un lugar que debe ser la escuela a inicio del ciclo lectivo 2021. Y así comenzó este primero de marzo el inicio de las clases. Como vos bien decís, bajo un protocolo de cuidado que consiste en grupos reducidos de alumnos, donde se mantiene el distanciamiento, donde se mantienen los cuidados de barbijos o máscaras, barbijos, barbijos, quiero aclarar que es fundamental el barbijos más que la máscara, el alcohol, el jabón en ger, las toallitas, el cuidado. Se inició una capacitación para todas las instituciones educativas de los diferentes niveles y modalidades y, bueno, hoy en nuestros estudiantes están en la escuela, que es un lugar de cuidado y donde se los aloja y están contenidos y donde aprenden realmente como debe ser y como ellos se merecen en condiciones de igualdad educativas como deben tener todos. Dile, ¿qué ha sucedido cuando se ha tenido que aplicar protocolos? Si tienen realmente una estadística de los lugares donde se tuvo que aplicar este protocolo a partir de un caso sospechado y si también tienen información en torno a los casos confirmados de COVID en establecimientos educativos. Bueno, con respecto a esto, quiero dejar claro que el COVID justamente no ha habido casos ni de sospecha ni casos positivos en niños, niñas, estudiantes, jóvenes, sí tuvimos, pero muy pocos, entre dos, tres casos en algunos departamentos de casos sospechosos de docentes que han manifestado síntomas. En este caso se aplica inmediatamente el protocolo que consiste en aislar a la persona que se sospecha que tiene COVID y aislar en ese momento a la burbuja o al grupo de estudiantes que están bajo la tutela o la tutoría de ese docente. Se procede a la desinfección, se procede a verificar si es certero el diagnóstico por sí o por no y de ser no, este agrupamiento vuelve inmediatamente a sus actividades. Este protocolo se manejó con mucha normalidad y esta normalidad se debe a que se preparó a los equipos directivos, a los supervisores y a todo el colectivo docente, ordenanzas, familias, a través de diferentes resoluciones para que así puedan manejarse. Con cuidado, pero con responsabilidad. Grisilda, dilelo, la última consulta, bueno, sabíamos que había un informe de la UTN realizado por científicos que hablaban que si se aplicaban los protocolos tal cual estaban establecidos, se reducía en un gran número la posibilidad de contagios, evidentemente ese estudio científico se confirma con los datos que usted nos está brindando. La última consulta, hablábamos obviamente de los protocolos, qué balance hacen, si puede ser breve, en torno a, bueno, los saberes a partir de esta presencialidad, qué balance se hace obviamente de que los chicos puedan estar en las aulas, en este sistema, con esos aprendizajes. Bueno, el balance que hemos hecho es que el año pasado, en este episodio terrible que tuvimos, la escuela siguió viva, siguió de pie a través de diferentes documentos, a través del esfuerzo y del trabajo colaborativo de todos los actores institucionales. Quiero incluir a docentes, a las ordenanzas, a los equipos de conducción, a la presencia de la familia. Pero la escuela, desde la presencialidad, es irreemplazable. El chico debe estar socializando, debe estar en un ambiente de diálogo permanente con el otro, debe estar aprendiendo con su maestro en el aula, y el lugar donde se debe realizar es en la escuela. Y se ha comprobado a nivel, en diferentes países y en el nuestro mismo, que la escuela no es el lugar de contagio. Y a los chicos lo veíamos en diferentes lugares, y capaz, y bueno, que los chicos menores tampoco tienen grandes contagios, no quiero ser atrevida en esplayarme en un tema que no es propio mío, ya que lo mío es las clases y el desarrollo. Pero lo califico como positivo. Yo lo veo como muy positivo. Los chicos, ¿dónde deben estar? En la escuela. ¿Cómo? Cuidados. ¿Y qué debe estar haciendo la escuela? Enseñándole esta nueva forma de escuela, que no es la escuela que teníamos antes del 2020, donde nos debemos cuidar de otra manera. Y yo creo que también es un aporte a la ciudadanía, porque el chico lleva el mensaje a su casa, y el adolescente lleva el mensaje de cuidado a su casa, a su barrio, y así entre todos vamos a hacer realmente esta provincia, una provincia de cuidado, una provincia de respeto, unos por otros. Si yo me cuido, te cuido. Y ese es el lema o el propósito que tenemos desde la presencialidad. Dicenla Adilelo, vocal del Consejo General de Educación. Muchas gracias por haber estado en Telenuche. No, gracias a ustedes por el espacio y permitirnos, como Consejo General de Educación, a través de nuestro presidente Martín Muller, llegar a cada familia entrerriana, diciéndoles que estamos trabajando para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nuestros estudiantes, con ahínco, con mucha responsabilidad, y tratando de hacerlo mejor para que ellos estén donde en la escuela. ¿Y con quién? Con sus maestros, como debe ser. Ha sido muy amable. Buenas noches.